Amigos, así es como quedó el arroz Sí, Daniel, pero no muevemos la cámara con la ruta Así es como quedó el arroz que ya está bueno para comerlo Y ahí está la Kelly Hola, amigos, qué bien, bien Y mi mamá, bien bonita Fantástica Y está lo que es la caminita, vean cómo queda Yo creo que la comida va a estar bien dulce porque usted la hizo No, bien dulce Mira, Daniel Mira, ahí está la comida A mí lo que me gusta más es el, ¿cómo se llama? Ajote, ¿cómo se llama? Ajote 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 Voy a poner gabacha porque no me quiero un sucio Conozco gabacha ¿Cómo? Bien bonita, ¿se mira usted? ¿Será? Sí, es que Cuando, y bien le va a hacer traje y cuando uno se arregla, se mira diferente Ah, sí, cuando uno anda arreglado, es más diferente Cuando uno anda todo Y cuando se anda la sopa de que usa chico, ese es mi mamá, yo Ajá, cuando me pongo pantaladas Sí, sí Ay, sí, pero no sé por qué, pero a mí me encantan mis pantaladas Yo cuando voy a grabar, me voy a llamar nuevo y me pongo un pantalón No, no, vengo la que ella se da cuenta A la droga, pantalón y una blusa viejita Y una falda viejita y hace que rico, quiero con este calor Solo cuando salgo es que me arreglo un poco Y voy a arreglar un poco Vamos a servir lo que es la comida Usted queda como una Barbie Con esas, con esas trenzas que tiene ¿Cómo es trenza que tiene? Ah, chongos son Eso para que lo ponga de portadas, eh Ya estoy preparando la foto ya Vi lo que es el primer platito Kelly me va a ayudar a pasarnos a la mesa Y a poner este esporte Solo que está haciendo lo que es el chile Ángel, ven y ayudame a mí Ven y ayudame Para pasar los platos Aquí está el que estaba bailando El ángel puede mover bien la cadera Pero ¿sabes por qué le daba en cuenta? El maro se chique ¿Sí? Yo creo que el ángel quiere hacer como los picos Dice el Daniel, ay, que el perreazo ¿Y el Daniel no puede bailar? Sí, él puede bailar, el Daniel puede bailar Yo nunca lo he visto Ya se ponen en la casa a bailar Cuando yo no estoy Sí, cuando no está, cuando va a bailar ¿Qué hora es este? El de picos, tilín Vamos, tilín, mamá, mira, tilín El ángel tilín Tilín uno y tilín dos Ajá, el ángel tilín tres La Kelly viera como se tiraba en el piso Usted cuando se caía con nosotros Se rebotaba en nuestra tierra Ay, no, la tierra La Kelly también bailaba Ahí está, ya van los platos Ahí mismo Y el de chile Se siente el olor Rico Mamá, ¿hay dos platos van? Sí, yo tengo los dos Porque voy a sacar uno Este video de dónde se ve, mamá? Doce Todos son de doce, mi? Sí No los podemos hacer más cortos ¿Le digo algo? Digo Yo pensé que este ya iba a seguir Y este es nuevo, mamá De nuevo Tenemos que sacar aquí Bastante videos Ahí están en la mesa Yo quiero mi gaseosa Le digo algo Si a mí me ofrecen pepsi Me ofrecen a pura fría Yo prefiero lavar pura fría Oye De saber De verdad Yo prefiero lavar pura fría Porque a mí me gusta A mí Yo Cuando no hay fría Y ahí solo caliente Y hay mucho frío Y hay fría Usted me regaña Que no tome Y escondía me tomo una Porque como ¿Sabe por qué me gusta? Es que también es bueno Tomar fría Porque así como está ahorita el calor Pero tampoco exagerar Sí Mamá, ¿y usted cuál es su comida favorita? No sabe Todas ¿Media vez están ricas o todas? Todas ¿Media vez están ricas o todas? ¿Media vez están ricas las comidas? Todas El mío, el caldo de pollo ¿Sabe por qué? Y mi huevito Puro humilde Puro batería humilde ¿Y qué te parece batería, María? ¿Qué te parece batería, María? ¿Cómo dijo? ¿Qué te pareció batería, María? Bien ¿Cómo la miro? Bien rica la vida ¿Cómo la miro? ¿Cómo la miro? ¿Qué va a estar bueno? ¿Qué va a estar bien? ¿Qué va a estar bien? Bien Si me hace ayudar Pasar los platos a la mesa Y ver cuántos faltos Ahí hay un Ahí hay Cuchara 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 Bueno, pues aquí están todas las madrecitas Aquí está mi tía Iba a reírse Doña Minga Yo que si no me río No, a mí no me gusta Aquí está Doña Berlín Ya está Doña Micaela y su hija Un plato de comida, ¿eh? Sí Lo vamos a saborear bien Ya que nos invitaron, ¿verdad? Pues hay que saborearlo bien ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué es más rico comer con los dedos o comer con la servidora? Es más rico comer con los dedos Aquí está la batería Yo sin chile no como Ustedes sin chile no come Sin chile no como ¿Aquí el chile a mi hijo? ¿Aquí no le gusta? ¿Le gusta el chile? A mí también le gusta ¿Ya? No, 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 no Un poquito Mira, pues así quedaron, mira Un poquito dinero Porque Un poquito se invita a mi mamá Como se gasta Ahí están también los regalos Bueno, pero aquí está mi mamá Dispachando la comida Bueno, ya no hay humo, mamá Ahorita se fue el calor Madre dijo Ay, pero un poco Porque como ya no hay sol, ¿verdad? Sí Yo ahí estaba yo que estilaba Y me bañé cuando me vine Ahorita me fui a bañar otra vez Y para dormir me voy a ir a bañar Porque si no Ah, yo cuando me vino a bañar Y bueno, señora Estaba sentada ya Pero estaba como que si se le habían echado agua De sudor a usted Ah, sí Es que uno se baña también De puro sudor Increíble Pero uno se baña de puro sudor Sí Y yo y la Mirna Y yo y la Mirna Y las tres lloramos en la cocina Voy a grabar Estas y están servidos todos Miren la tele con la tortilla ¿Qué le parece a la comida, doña Berlín? Está bien delicioso Bien rico Bien rico Bien rico Bien rico esta comida Y a usted, doña Micaela Voy a probar Está bien delicioso como usted Está delicioso Y a usted, ¿cómo les pareció la comida? No lo he probado No lo he probado Todavía es Falta que lo prueben Allá lo probo ya Está rico Ahí está la coca Que está despechando La Kaylee Aquí están las dos patojas Miren ¿Te gustó la comida, Aima? Sí ¿Y a vos, Jenny? ¿Te gustó la comida? Sí, también Así como no le va a gustar ¿Y vos qué? Está rico ¿Ya lo probaste? Se mira que está rico ¿Y a usted sí? Ya le picó Ya le picó Ya, ya Lo último Ya me canse yo Ahorita si ya quiero ir a sentarme A probar la comida Si no miras que la Mirna Me estaba grabando Y se fue Nos dejaron Oye, a donde escucha El marido Siente como que al diablo Ay, perdón Ahí por mencionar Pero no sé ¿Por qué le tiene Ya tanto ¿Cómo se llama El esposo? Dindí ahí no Yo vi que pasó Pero ya había Pero ya había Pero ya había Pero ya había Mamá que luego Está terminando la comida Sí, pero va a alcanzar Falta mi mabeta Mi tía Mi otra tía Sí, pero bien Hice 30 pedazos Hasta va a sobrar Unos 5 Ah, sí Porque yo conté Que falta Si va a sobrar Y vamos a ir a ver el arroz ahorita Quiero terminar este video Mira, el arroz va bien también Sí, el arroz Sí, va bien Su hermana o no sé Es la que están ayudando A entregarse en el caldo Ah, la Kayle La gordita Llenita, perdón ¿Es la Kayle? Sí Ahorita me voy a ir Ay, perdón Lo de gordita Pero con cariñito Se lo dije No, en serio No lo digo Con mala intención Como nosotros Sí, le hicimos ¿Verdad? Y a los flacos ¿Cómo? ¿Flacos? Como le hicimos Nosotros La mayoría De nosotros Que estamos en la casa Nos dirigimos a ella Como Kayle Los hondureños Los hondureños Sí No me engañas De verdad El que es Hondureño Que diga Cómo dice Cómo dice Yo creo que es el último Y vos Faltá Yo Vos sí comes un montón Yo me comé dos platos No, mentira Está sequito Pero en realidad